Vamos a hacer el unboxing de la Yamaha MG06X Una mezcladora compacta muy buena Vamos a proceder a destaparla Contiene su póliza de garantía Que esta póliza por lo regular se las debe enviar ya llenada el vendedor Aquí lleva los datos del producto y del proveedor Y es válida a partir de su fecha de compra Su manual de usuario Su eliminador Y finalmente el producto Es una mezcladora de muy buena calidad Muy compacta Y bueno voy a explicar brevemente las características que tiene Primero tenemos dos entradas para el canal 1 y 2 Que son conectores duales de la marca Neutrik Es decir aquí podemos conectar tanto XLR como Un cuarto en el centro Luego tiene Atenuador de 20 decibeles Filtro pasa alto A 80 Hz A partir de 80 Hz Hace el corte de frecuencia Bueno los canales 3 y 4 en estéreo Y 5 y 6 también en estéreo Su salida CL y R En XLR Y en un cuarto también En su salida para audífonos Tenemos la ganancia de entrada Un ecualizador de dos bandas Aquí podemos seleccionar Si queremos el efecto Asignarle efecto a este canal O la opción de ligar el canal 1 y 2 a un canal estéreo Nuestra ganancia de salida O nuestro volumen de salida más bien 48 volts para micrófonos con phantom Nuestro panel de efectos Que viene con Podemos seleccionar Uno de los tres reverbs que trae O bien Uno de los tres delays Volumen de salida para el canal 3 y 4 Y el 5 y 6 Hay que tomar en cuenta Que este podría ser un canal mono también Si conectamos en uno de los dos Se convertirá en un canal mono Y este será su volumen de salida Es su volumen de efecto Para los efectos asignados aquí en el canal 1 y 2 Y el volumen para audífonos Y el máster Aquí también pues mide la señal de entrada El botón de encendido Y es básicamente eso Muy buena mezcladora De mucha calidad Como todo lo de Yamaha Muy bonito diseño Se las recomiendo bastante MG06X Saludos